y bienvenidos a un nuevo vídeo criadores ahora vamos a hablar un poquito sobre los pollos miniatura y por qué son una muy buena opción para poder criar en casa a este tipo de animales o este tipo de aves que sin duda alguna pues son muy bonitos y son muy peculiares por su tamaño y por los diferentes beneficios de poder crear esta raza empezamos por el primer beneficio que pues sin duda es con respecto al tema económico la verdad es que es una de las razas o una de las clases de animales más económicas de poder criar debido a la cantidad de alimentos que ellos consumen que es menor que la de un gallo grande adulto de un de diferentes razas o de razas más grandes inclusive que la raza criolla los miniaturas pues son animalitos que consumen muy poca comida y eso pues genera un gasto en ella pues menor que a otras razas también otra de las ventajas o beneficios de tener a esta clase de animales es de que el espacio para poderlos tener pues es un espacio pequeño no ocupan tanto espacio obviamente tienen que tener un espacio donde ellos puedan estar pues por lo menos libres hasta cierto punto verdad que no estén tan enjaulados porque eso los estresa pero además los pocos miniaturas suelen ser pocos muy muy mansos muy tranquilos que ustedes pueden acariciar y pueden tocar y poder tener en la mano sin ningún inconveniente porque no suelen ser animales agresivos hay a la excepción verdad de la regla que siempre hay miniaturas que son un poquito pelioneros pero la mayoría en sí son animalitos que pueden ustedes tocar y pueden acariciar como que fueran una mascota porque no hay ningún inconveniente con ellos incluso vean aquí está el gallito a la par mía y pues está tranquilamente igual la gallinita es una pareja de negros que yo tengo y para los que tengan dudas de qué tamaño es el huevo de un de una de esta raza o de esta raza miniatura aquí está un huevito incluso este huevito es de ella y vean la verdad es que si es bien pequeño es pequeñísimo pequeñísimo yo creo que se necesitarían unos tres huevos para hacer un huevo criollo de ellas verdad tres huevos harían un huevo criollo con respecto al alimento las miniaturas son poitos que pues han ido evolucionando poco a poco la mayoría trata la manera de tener animales pequeños pero pequeños en tamaño y el cuerpo en la proporción incluso en la pata también para que sean lo más pequeños posibles esta esta pareja pues el gallo si es un poquito más grande lo normal la gallinita si es un poquito más pequeñita incluso pueden ver ustedes acá la proporción vean entre el gallo y la gallina pues si se nota que la gallinita es un poquito más pequeña y también otra de las ventajas es de que estos animalitos o las gallinitas gallinitas miniaturas suelen ser muy buenas madres la verdad es que suelen ser muy buenas madres y les gusta pues poner bastante son gallinitas que son muy agradecidas y cuidan muy bien de sus de sus polluelos lo digo en base a mi experiencia las gallinitas miniaturas pues son muy buenas madres cuando les toca sacar pollitos pero realmente pues si son muy excelentes para eso básicamente pues serían algunos de los aspectos para hablando de esta raza miniatura si ustedes están pensando pues qué tipo de animales criar pues este es mi consejo estos son algunos aspectos que quizás les pueden ayudar a ustedes para decidirse o no más que todo el tema económico y el espacio que son de los aspectos más relevantes para poder mencionar al momento de decidir criar esta clase de animales en ustedes decidirán si es para cuestión de más cosas pues sin duda les puede servir pero si además se admira mucho la belleza de los animales el plumaje los colores lo que hay diferentes colores de miniaturas cada uno de ellos pues sin lugar muy bonito a mí personalmente me gusta mucho esta raza o sea tipo de esta clase de animales pues tengo varios ejemplares acá en el criadero así que pues no duden en tener miniaturas les aconsejo ahí si no si aún no tienen parejas de miniaturas que prueben compren una pareja y van a ver que pues no seguramente no se van a arrepentir porque les va a gustar mucho y va a querer más y más y más y más recuerden también que hay diferentes tipos de miniaturas hay quienes tienen las patas largas las patas cortas hay quienes tienen la cresta distinta hay quienes tienen cola más larga hay otros más grandecitos otros más que en cuestión de cuerpo unos más grandes otros más pequeños hay quienes que no tienen cola también hay transilvanos miniaturas hay diferentes variedades y miniaturas entonces ustedes pueden escoger los que más les llame la atención para poder criar en casa y aquí está los miniaturas los pollitos miniaturas en el canal así que hasta aquí llegamos con el vídeo si les gusta pues pueden suscribirse al canal seguirme en mis redes sociales instagram facebook y tiktok como luiscria así que nos vemos en un próximo vídeo creadores cuídense mucho hasta pronto